Aquí no dicen vamos a las gorditas, dicen vamos con las gorditas. Y sí, a todo le ponemos mucho cariño. Pero yo me sentía sola, sin apoyo. Un día en la escuela, otra mamá que trabaja en Dinámica me dijo que yo podía comprar casa aunque no tuviera Infonavi. Y dije, adiós. Pero mírenos, casa y negocio nuevo. Dinámica es fácil, es clara, sin problemas. Dinámica, casas para la gente que mueve a México.